Ahora en Semanario Ilustrado Según pasan los años Sonidos musicales que no envejecen Y hoy es el turno de María Dogarmo Miranda de Cuña Más conocida como Carmen Miranda Que nació el 9 de febrero de 1909 Y falleció el 5 de agosto de 1955 Fue una cantante de samba y actriz luso-brasileña Famosa durante los años 30, 40 y 50 Carmen Miranda comenzó su carrera como cantante a finales de 1920 El primer gran éxito estuvo con Pravodé Gozar Escrita por Joubert de Carvalho Lanzado en 1930 Y fue récord de venta superando la marca de 36.000 copias Que para la época era una enormidad La canción tuvo una popularidad tan grande Que en menos de 6 meses Carmen Miranda Ya era la más famosa cantante de Brasil Al año siguiente viaja al exterior Por primera vez como un artista de renombre Y fue cuando vino a Argentina Con los cantantes Francisco Alves, Mario Reis Y el mandolina Luperz Miranda Miranda regresó a Argentina, Carmen por supuesto En más de 8 ocasiones Entre 1933 y 1938 Y pronto se convirtió en la primera artista En firmar un contrato de trabajo con una emisora de radio en Brasil Allá por 1939 En la comedia musical Banana da Terra Carmen Miranda aparece por primera vez caracterizada de Bahiana Personaje que la lanzó internacionalmente a la fama La película contó con clásicos Que fueron muy importantes En febrero del 39 Mientras estaba en el Casino da Urca Carmen fue vista por un magnate del Joe Bisni Leo Schubert Que la contrató para ser una de las atracciones de su espectáculo Que estrenaría en Broadway Y este fue el episodio que transformó la vida de Carmen Miranda Quien más tarde sería conocida como la Bomba Brasileña Como marca registrada Ese mismo año fue elegida la tercera personalidad más popular de Estados Unidos E invitada a actuar con su grupo El bando Dalua Para el presidente Franklin Roosevelt en la Casa Blanca En 1945 Carmen Miranda Se convierte en la mujer mejor pagada de los Estados Unidos Hizo un total de 14 películas en Hollywood Entre los años 40 y 53 Aunque aclamada como una artista con talento Su popularidad disminuyó desde el final de la Segunda Guerra Mundial Este talento como cantante e intérprete Sin embargo muchas veces fue ensombrecido por el carácter exótico de sus presentaciones Carmen trató de reconstruir su identidad Y escapar de los personajes folclóricos que sus productores y la industria le imponían Pero sin conseguir grandes avances Hasta el presente muchos aseguran que ningún artista brasileño Tuvo tanto reconocimiento internacional como Carmen Miranda Hablamos de Carmen Miranda Y la vamos a escuchar En esta versión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la hora de las comidas Yo soy un camarón, un sofadito con chuchu Dicieron que yo voltei americanizada Con burro de dinero que está muy rica Que no soporto más el break de un pandeiro Y digo arrepiado o viento de una cuica Y dijeron que con las manos estoy preocupada Y corre por ahí, yo sé, cerco, zum, zum Y ya no tengo muy ritmo ni nada Y dos balangandrán ya no existe más ningún Mas por encima de mim, pra que tanto veneno Yo posso la ficar americanizada Yo guino-se con samba y vivo no sereno Topando a noite inteira a velha batucada Nas rodas de malandro, minhas preferidas Yo digo es mesmo, yo te amo y nunca lo oviu Enquanto houver Brasil, en la hora de las comidas Yo soy un camarón, un sofadito con chuchu Mas por encima de mim, pra que tanto veneno Yo posso la ficar americanizada Yo guino-se con samba y vivo no sereno Topando a noite inteira a velha batucada Nas rodas de malandro, minhas preferidas Yo digo es mesmo, yo te amo y nunca lo oviu Enquanto houver Brasil, en la hora de las comidas Yo soy un camarón, un sofadito con chuchu Semanario ilustrado Un clásico de la radiofonía nicoleña